Yo, Bolivia y Puerto Rico, Nicalil, Overflow Dios no une casualidades, Dios une propósitos Antes de nacerte ya me conocías, antes de conocerte yo siempre fui tuya Tanto tiempo estuve buscando un amor que me llenara y te encontré a ti, a ti Y sé que yo no lo merezco, no imaginaba formar parte de ti, oh, de ti Aunque a veces entre la duda en mí, encuentro razones para seguir aquí Me tienes aquí, me tienes aquí Aunque a veces entre la duda en mí, encuentro razones para seguir aquí Yo me enamoré de ti, me enamoraste Soy tuyo, bro Soy tuyo, bro Nadie ha podido amarme así como tú, tú has sido mi guía, tú has sido mi luz ¿Quién podrá pagar esta pasión que tenemos? Hoy siempre es Jesús Tú me trastornaste, el pasado borraste, olvidaste y ahora mi vida la trampolmaste Me trastornaste cuando en aquella cruz te entregaste y por eso vivo para adorarte Enséñame a creer mientras te estoy amando, de mi vida yo quiero entregarte el mando Yo estaba perdida por el mundo y me llamaste y con todo tu amor mi pasado lo borraste Tu inmenso amor me llena, me hace feliz, amor así como yo puedo resistir Es mucho más de lo que el mundo me ofrece, tu amor perfecto de mi vida permanece Soy tuyo, yo soy tuyo Soy tuyo, yo soy tuyo Soy tuyo, yo soy tuyo Y esto es por siempre Ok, a ti esta canción, tú le diste vida permanente a mi corazón Y lo pusiste en falla y nadie me calla Voy a adorarte siempre, aunque en la batalla me encuentre Vivo por siempre, debajo de tu sala porque tú me comprendes Muy bien se siente, ese es evidente Y vamos navegando en contra de la corriente Y nada más soy tuyo, nadie va a superarte Mi fiel amigo, fiel amante, impresionante Que vayas conmigo por donde quiera, no vivo mi vida Vivo a tu manera, soy tuyo, soy tuyo Oh oh oh, fui en serio y siempre Soy tuyo yido Oh oh oh, fui en serio y siempre Oh na, oh na, oh oh, fui en serio y siempre Esto es por siempre He comprendido que es mejor estar un día en tu presencia Que mil fuera de ellos, ajá Y hayШKalili ando con overflow Y hay unos Bolivia y Puerto Rico Me acompaña como siempre Y yo usé alegría Oh, no, no, no Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah